Hola amores, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Marisol para todas aquellas personas que no me conocen y si eres nuevo, bienvenido. Yo les traigo cuatro sopas crudas, cuatro sopas que te van a ayudar a desintoxicar y también a batallar los radicales libres, están llenos de nutrientes, de antioxidantes. Me vas a decir crudas, yo no las quiero crudas, guácala. Pues fíjate que cuando se come crudo y vegano se pueden hacer sopas o cremas, si lo quieres ver. Las ponemos en la licuadora y más o menos las dejamos por uno o dos o tres minutos y esto va a hacer que se caliente o también le podemos agregar agua tibia. Entonces no es necesario cocinarlas porque cuando las cocinamos van a perder muchos de los enzimas, entonces esta es una muy buena opción para llenarnos de nutrientes y aparte que te prometo que están deliciosas. Así que vamos a empezar. Para nuestra primera receta vamos a necesitar aproximadamente tres jitomates, que son tres tazas. Lo vamos a poner todo en la licuadora, entonces lo que me gusta de estas recetas que son demasiado fáciles de hacer, agregaremos un cuarto de cebollín picado aproximadamente. También utilizaremos una varita de apio, medio pimiento rojo que es aproximadamente media taza, aproximadamente un puñado de col, puedes utilizarla del color de tu preferencia, yo elegí morada. También se le conoce como repollo en algunos lugares. Estaremos utilizando un puñado de basil y realmente se lo puedes poner al gusto. Si no te gusta tanto el basil, puedes utilizar menos y solo estaremos usando las hojitas del basil. Yo diciendo basil, albahaca, utilizaremos albahaca. Estaremos usando un ajo grande y es aproximadamente un ajo, pero si te gusta más el sabor del ajo pues se lo puedes agregar. El ajo es muy medicinal y es un antibiótico natural, entonces es buenísimo para comerlo crudo. Aparte también desintoxica el hígado, así que es muy bueno incluirlo en nuestra dieta diaria si lo podemos comer crudo. Y también estaremos agregando un calabacín, es aproximadamente dos tazas. Ahora para esta sopa vamos a utilizar agua, pueden utilizar agua tibia también en todas las recetas de sus sopas, si la quieren como más calientita, pero más o menos la van a dejar que se muela en la licuadora por uno o dos minutos, máximo tres. Esto va a hacer que esté más calientita como esa consistencia porque no las vamos a calentar, pero es aproximadamente dos tazas de agua, siempre pueden variar la cantidad de líquido. Y por último puede ser un poquito de sal, sal de mar o sal del Himalaya, yo estoy utilizando sal del Himalaya pues para agregarle un poco más de sabor. Y también agregaremos pimienta al gusto, a mí me encanta la pimienta en este tipo de cosas, así que pues cada quien le pone lo que quiere, ¿no? Yo estaré acompañando esta crema con un poquito de basil y también germinados y me gusta ponerle una crema crudivegana que ya tengo aquí en el canal, así que si la gustan ir a ver, se los voy a dejar en el enlace en la descripción. Es la crema crudivegana de castaña de la India, pero también pueden hacerla con semillas de girasol. Para nuestra segunda receta estaremos utilizando una taza de espinacas, también una taza de brócoli y solamente estaremos utilizando la cabecita del brócoli, el tronco no lo queremos. Estaremos utilizando dos varitas de apio y utilizaremos un manojo de perfil y un manojo de cilantro, esto también es al gusto. Siempre lo que me gusta de este tipo de sopas es que pueden variar los ingredientes según como a ustedes les guste. También estaremos utilizando un suquín, una calabacita más o menos grandecita que es aproximadamente dos tazas. Estaremos utilizando dos cucharadas de onions, que es cebollín. También medio aguacate o también puede ser más, va a depender de ti. Medio pepino, que es aproximadamente media taza y tiene que estar pelado y el jugo aproximadamente de dos limones o de un limón, esto va a depender de ti. A esta receta le va muy bien un jalapeño, un chile serrano, si te gusta el picante, yo no tengo, así que no se lo voy a agregar. Y por supuesto le vamos a agregar pimienta y sal al gusto. Y también agua puede ser tibia y tiene que ser pues una o dos tazas de agua. Como les dije, eso depende de ustedes. ¡Listo, calisto! Salió calientita. Para esta receta estaremos utilizando una taza de fresas aproximadamente que sean frescas. También estaremos utilizando un betabel pequeño, tú decidirás más o menos la cantidad. Una manzana roja. También estaremos utilizando una pequeña cantidad de jengibre que sea como medio dedo pulgar, más o menos, porque si le agregas un poquito más, pues te puedes saber como picocito, entonces ten cuidado con el jengibre. Estaremos utilizando una cantidad pequeña, más o menos un puñado pequeño de parsley, que viene siendo perejil. Una pizquita de cúrcuma y una pizquita de canela también, o puede ser más o menos al gusto. Ponemos todo en la licuadora, como se hacen estas sopas crudiveganas, tan fáciles que son. Y ya nada más le vamos a agregar a esta sopa más o menos una taza de agua. Vean este color, son puros antioxidantes por los betacarotenos, así que, híjole, esto va a ayudar muchísimo para los radicales libres, para contrarrestar y batallar toda esa contaminación. Ahora nuestra última sopa será una sopa de zanahoria. Y para esto vamos a utilizar, obviamente, zanahorias, que van a ser más o menos como cuatro zanahorias grandes, peladas, aproximadamente de dos a tres tazas. Estaremos utilizando dos varitas de apio y dos cucharadas de cebollín. Utilizaremos un coco entero. Vamos a estar utilizando la carnita y su agua. En caso de que no quieras utilizar coco entero, la fruta, pues puedes utilizar leche de coco. Y opcional, le podemos agregar un poquito de leche de almendras. ¡Listo! Ok, mis amores, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden de que si les gustó, regalarme un comentario lleno de amor, dame tu like y suscribirte para que no te pierdas más videos de Marisol F-Style. También te pueden seguir en mis redes sociales, me encuentran en todas las redes sociales que se les pueda ocurrir. Tengo dos cuentas de Instagram, una de Marisol F-Style, que es más como estilo de vida y cosas de comida, cosas de fitness y esas, así como un estilo saludable. Y la otra cuenta viene siendo para skin care, cuidado de piel, cosas de belleza. Entonces las quise dividir para no hacer un revolvedero ahí. En fin, me pueden seguir por ahí también si gustan, en Facebook, Twitter, Snapchat, en donde quieran me van a encontrar. Así que bueno, pues los veo en otro video, me dio mucho gusto verlos y hasta la próxima. Bye.